Última final del campeonato, la categoría femenina, presentación de Sonia, la fuente. Estamos embargados de alegría por lo de Javier Fernández, a ver si se lo ha contagiado. Y tira para arriba. Bien hecho, Nascupa, presenta ninja, Spanoske. Next to skate, representing Spain, Sonia, Lovente. ¡Vamos, Sonia! ¡Vamos! Pues acá en discusión, si consiguiera 95 puntos por ahí, tendría la opción de poder estar entre las 10 primeras del campeonato de Europa. Sería increíble. Bien, qué suerte, Sonia. Música de West Side. ¡Es que rí! ¡Vamos, Sonia! ¡Vamos, Sonia! ¡Vamos, Sonia! ¡Vamos, Sonia! ¡Vamos, Sonia! ¡Segura! ¡Otra vez! ¡Bravo! ¡Vamos, Sonia! ¡Vamos, Sonia! Tranquila, tranquila. ¡Vamos, poco a poco! ¡Vamos! ¡Baba! ¡Bravo! ¡Prizo love! ¡Baba! ¡Vamos, poco a poco! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!